¡Suscríbete al canal! Hoy realizamos una larga e interesante nota con el Monseñor Agustín Radrizani, titular de la Arquidiócesis Mercedes Luján, hablando sobre situaciones que tienen que ver con la actualidad, con el tema de la pobreza, qué pasa en la relación entre el Estado, entre el Gobierno Nacional y la Iglesia. ¿Se arrepintió Radrizani de haber realizado esa misa a pedido de Hugo Moyano? Bueno, de todo eso estuvo dialogando. En lo que respecta a Luján, nos vamos a hacer referencia a un curso de marketing 3.0, que tiene que ver con la hotelería y cómo insertarlo en la actualidad, en las redes sociales, cómo manejarlo, cómo trabajarlo, también en lo que refiere a páginas web. Y con respecto a General Rodríguez, entrega de escritura con la presencia de distintas autoridades. Bueno, también estaremos hablando de ese tema.